¿Qué sensaciones te dejó ayer a la noche del partido? ¿Qué pasaba por la cabeza de Bogoril cuando veía a Bazán jugando de 3 o a Palomino corrido de central ahí? ¿Qué sensaciones tenías jugando allá? No, que también cuando estaba Palomino también jugaba de 3. Así que, nada, son decisiones. Por supuesto que me da un poco de bronca porque quizás no había ningún 3. Yo cuando estaba éramos 4-3. Estaba Placente, estaba Nelson, estaba Aure y estaba yo. Entonces, cuando no había nadie, viste, te daba un poquito de esa cosa de decir, pucha, podría estar yo. Pero bueno, son cosas del fútbol que pasan y nada, yo en Mendoza estaba muy bien y jugaba, que era lo que necesitaba. ¿Qué te hizo volver? Me preguntan todos. La verdad que me dicen que estaba loco, ¿cómo vas a decidir así? Pero bueno, una decisión que fue complicada y que, nada, la tomé porque es San Lorenzo, es mi casa y hoy está pasando por un mal momento. ¿Cuántos años tenés en el club? Como 12 años más o menos, historias. ¿Siempre de 3? ¿Siempre de lateral izquierdo? Sí, cuando llegué por ahí central y a los 2, séptimo más o menos, me pasaron de lateral y de ahí arranqué lateral y bueno, ahora sigo lateral. ¿Cómo te imaginás el próximo semestre? Y va a ser un semestre complicado, difícil. Eso lo sé de entrada, hoy el fútbol está muy parejo, es muy físico, pero estoy convencido de que lo vamos a sacar adelante. Por eso vine y yo creo que haciendo una muy buena pretemporada, estando bien físicamente, con el plus que tenemos nosotros de jugadores que son importantes, lo vamos a sacar adelante. Este es un medio partidario, si le querés dejar un mensaje para los hinchas para este semestre. No, decirle que se quede tranquilo, que la entrega va a ser al máximo, vamos a dejar la vida en cada partido. Que sabemos nosotros que si con eso le sumamos el plus de que tenemos buenos jugadores, vamos a sacar esto adelante. La última, ya para cerrar. Novela de Volvo Gril, teníamos que entrenar, ahí que no firmás, que firmás, ya está firmado. Bueno, jugaste el primer partido titular, te pusiste la camiseta de San Lorenzo y aparece un pelado del banco que la rompe proyectándote por izquierda. Sí, anduvo bien, anduvo bien, anduvo bien Arias. No, contento, contento porque es un buen chico. Y bueno, la competencia sana te hace entrenar más y superarse cada día a día, así que está bueno. No, 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 no.